Estamos en vivo en los portones de Terminal 6 y vamos a conversar con alguno de los compañeros a ver cómo están en estas jornadas de lucha, cómo las están llevando. Decime, ¿tu nombre? Héctor. Héctor, ¿en qué sección estás? Portería. Portería. Bueno, ¿sabés bien por qué estás acá? Sí, estamos luchando por tener lo nuestro, no perder el premio, no perder nuestros derechos. Nuestros derechos que ya adquirimos hace mucho tiempo y la empresa los quiere sacar. Aparte del bono pandemia que sería muy justo. Aparte del bono pandemia porque muchísima gente, ellos siguieron con la producción todo el año, hicieron cosecha récord y no los quieren dar los que lo pertenecen. Y trabajamos, trabajamos como todos los años, algo normal y ellos no lo reconocen, el premio es que lo tienen que dar. Denis, por favor, ¿tu nombre? González Darío. Darío, ¿en qué sección estás? Yo estoy en limpieza. Limpieza. Y firme acá con los compañeros. Firme acá con los compañeros. De este grupo veo que sos uno de los más jóvenes. Sí, más o menos, más o menos. Somos todos contemporáneos, los de limpieza la mayoría son todos jovencitos. ¿Y estás acompañando el paro? Estoy acompañando a los compañeros, como se debe. Por ahí nos vamos turnando, uno viene a la mañana, otro a la tarde, pero acá presentes. Además de aguantar el sol, además de aguantar de vez en cuando hago un chaparrón que los agarra anoche, a esta hora los mosquitos también. Los mosquitos se vinieron a afuro. Pero no nos van a ganar, no nos van a sacar de los portones, ¿no? No, no, ni a paro. El paro sigue. ¿Tu nombre? Escobar. 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 ¿También sos operario? Sí, en limpieza. En limpieza también. Bien. ¿Y ya hace varias jornadas que venís acompañando? Sí. Hace cinco días ya. Cinco, cinco. Bueno, bueno. ¿Y esto sigue? ¿Alguien se mueve? Y todos los compañeros nos movemos para seguir el tema de, por luchar por lo que estamos luchando y, bueno, hay que esperar lo que uno espera. El sindicato está llevando adelante un paro llamado Inteligente porque hace unas medidas de fuerza unos días, después para, descansa, vuelve en la medida en que las plantas tengan actividad. Permiso, voy a conversar con tu compañero. ¿Tu nombre? Antonio. Antonio, ¿en qué sección estás? Descarga. Descarga. Sí. Claro, todo parado, no hay un camión, nada. Sí, no, por la medida que ha tomado nuestro sindicato, estamos de acuerdo con el apoyamos al sindicato, a los compañeros, a la familia de Aceitera. Muy bien. Porque estamos en una huelga de necesidad para todos los compañeros y la familia. Porque últimamente nuestro sueldo no supera lo que es la canasta familiar. Claro. Bien. ¿Qué les parece esta unidad que se está demostrando? Me voy a poner acá en el medio de los dos, permiso. ¿Qué te parece esta unidad contundente que se está dando en todos estos días de lucha? Muy contento con los compañeros, porque en otros piquetes he visto un volumen menor, pero ahora están viniendo y estamos todos en la misma, así que muy contento con los compañeros porque están todos apoyando y, bueno, ayudándonos entre nosotros, uno haciendo la asada, otro se pone acá para que no pasen los patrones. Atención, sección de organización del sindicato, hay que mandar un poquito de repelente para los insectos, ¿no? Sí, sí, se vinieron a full, se vinieron todos los mosquitos juntos ahora. No, pero seguimos bien, seguimos firmes. Muchachos, felicitaciones, toda la solidaridad y acompañamiento con ustedes. Dejamos que sigan con lo suyo y, bueno, así van a ser nuestras notas en esta lucha y en los días sucesivos que vendrán, porque esto probablemente continúe. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, del área de prensa del sindicato Aceitero, junto a Luciano Amando, que es el secretario de prensa del SOEA. Muchas gracias. Muchas gracias.